Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí.